Se acabaron tus mentiras, no tengo por qué seguir sufriendo Me voy y no me busques más, adiós Toco tu vuelta quiero hablar, no quiero que te sientas mal Vengo a decirte que lo nuestro ha llegado a su final Tú no querías lastimarme, yo no quería hacerte más Pero tu amor no era sincero, y es que tú no sabías más Hoy mis alas han crecido, y tú no las podrás acordar Ya no me pida que regreses, me holdí para amatar Que tú de amor no sabes nada, tú solo sabes lastimar Y vuelo libre sin parar, para encontrar mi libertad Por ese amor que tú me das, obsesionante y al pensar Que eres bella como hermano, un corazón frágil, sincero Pero no sabes cómo amar Mambo, mambo Ya por favor suelta mis manos Estoy cansado de llorar Y de tu amor no quedas, esto ha llegado a su final Y vuelo libre sin parar, para encontrar mi libertad Por ese amor que tú me das, obsesionante y al pensar Que eres bella como hermano, un corazón frágil, sincero Pero no sabes cómo amar Y de tu amor no quedas nada, eso ha llegado a su final Maicor Manuel, la sensación